Mirá, se lo dedico a ella, a él, y a él que me está mirando. Vení, vení, poné acá, así te lo pueden ver. A él que me está mirando el cielo, a ella que me está apoyando, a este, de la que tengo en la clínica. ¿Cómo está la de la clínica? Gracias a Dios está bien, pero bueno, venía cortando clavos con el culo, es la realidad. ¿Cómo les cuesta todo a ustedes, no? La verdad que nos costaba, nos costaba mucho, pero la verdad que nosotros sabíamos que era un partido de fútbol, en la semana se habló de violencia y desgraciadamente hoy por hoy no se está hablando del fútbol, que es lo más lindo que tenemos. Felicitaciones. Muchas gracias.